¡Ja, ja, ja! ¿Pas qué es mío? ¡Ay, qué es mío! 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 ¡Es así! Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Tiene que salir. Entre los dos, tiene que salir. ¿La crisis hace? Dale. Vamos a hacerlo mirando hoy, querés. Vamos a hacerlo, pero no. Comunidad creativa. Es la actividad de jóvenes del Laboratorio Comunitario de Comunicación. Para mejorar la calidad de vida del barrio. Te esperamos el día miércoles 30, jueves 1 y viernes 2, en el Salón de la Capilla. Por favor, no te la pierdas. Tu presencia vale mucho. Besos.